Sí, hoy es un día muy caro los sentimientos de todos, en ese sentido de que buscamos que sea un día de reflexión. Hoy 30 de mayo, Día Nacional de la Organización de Órganos, y hemos querido llegar a la comunidad con la entrega de folletos, de un PIN, y de información para que lleven y lo hablen en familia al tema, porque este tema hay que hablarlo en familia, porque la familia es la que tiene la última palabra, más allá de la decisión de cada uno. Antonio, vos sos un hombre referente porque te ha tocado una historia de vida muy cerca, muy cercana, y conoces de la donación de órganos y de la importancia que es donar órganos. Sí, en mi caso, Melina necesitaba un riñón y yo le doné hace muchos años, en el año 76, 96, y bueno, así como ella, hay muchísimos argentinos que hoy están esperando la generosidad y el corazón de la gente, porque más allá de eso, hay que estar en la piel de cada persona que dializa, de cada persona que necesita distintos órganos, y realmente es la posibilidad de que, reflexionando todo, concientizándonos todo, podamos llegar a esa gente que espera, que son más de 8 mil en todo el país. Vos sos un donante vivo, obviamente, ¿cómo es la vida de una persona que ha donado un órgano, tanto el que lo recibió como el que lo donó? Bueno, quizá lo único distinto de antes de la donación es que me hizo muy feliz haberle donado un riñón a mi hija, cambia la vida en el sentido, pero no en la salud. En la salud no tiene ninguna injerencia que haya donado un riñón porque puede hacer una vida absolutamente normal. Yo hace ya muchísimos años que le doné y, sin embargo, nunca he tenido problemas de salud en ese sentido. Así que, si alguien tiene un familiar que está esperando un riñón, se puede hacer los estudios y hoy la ley también permite, con la intervención del juez, de que una persona que no tenga parentesco pueda ser donante también. Eso es a favor de la persona que está esperando, por ahí un amigo, por ahí un vecino y es compatible, puede ser donante también. Antonio, ¿se ha tomado conciencia de aquellos años cuando te tocó esta experiencia a vos de los años 90, de los años 80? A la actualidad estamos hablando en un nuevo siglo, ¿la gente ha tomado más conciencia? ¿Hay más donantes? ¿La gente se acerca para preguntar? Sí, es masiva la presencia de personas que quieren interiorizarse del tema. Hoy la tecnología da la posibilidad de que por internet te puedas inscribir en el INCUCAI, por teléfono 0800 gratuito, y hay distintas formas de manifestarse, pero la más importante de todas es hablar en familia. Yo puedo no estar inscrito en el INCUCAI, pero si en vida le manifiesto a mi familia de que quiero ser donante, la familia debe respetar mi decisión que estoy manifestando en vida. Sabemos que estamos salvando la vida, con una vida salvamos la vida de muchas personas, ¿no? Cornea, corazón, hígado. Sin duda, vos ves la experiencia que tenemos acá con Cristian Artace, que su familia aceptó la decisión que tuvo en vida él, justamente viviendo la situación de abril, y la gente abrió su corazón y manifestó su intención en vida, que había manifestado ser donante, y hoy, gracias a él, están mejorando su calidad de vida muchísimas personas.